Música Te sueñan mis ojos, mi boca te sueñe Grita la noche, por más que lo quieras Volver a tus labos, ya mismo quisiera Si no has olvidado, me diga que vuelva No me hagas preguntas, no tengo respuestas Me acordé tus besos, tan solo se acuerda Para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, feliz que vuelva No salgo a gustarte, porque ando conmigo Puedes decirme, yo ya no te quiero Música Solté las amarras, jugando a otro puerto Mi única estrella, estaba en tu cielo Música Me queman el alma, los remordimientos Fájame que quiero, pagar lo que le voy Para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, pedime que vuelva Música Gracias, público inteligente.